No sé qué pasó. Lo importante es que sacamos un buen resultado con un rival difícil. Allá también fue muy duro, nos costó ganar, así lo hicimos. Creo que lo mejor que estuvo el equipo es defensivamente, le falta juego, pero bueno, por ahí a lo que propone el rival contrario de poner mucho mediocampista, mucho delantero, hace que las líneas retrocedan. Teníamos un resultado a favor y había que cubrirlo para poder pasar. Sabíamos que era de 180 minutos y bueno, creo que se hizo bien la parte defensiva. Faltó jugar, pero también se sintió el cansancio de los chicos de todos los partidos. ¿Te va conforme, Matías? A ver, no hablo de la serie, sino tal vez de este segundo partido y de la producción futbolística, ¿o no? Nada, nada, no se va conforme. Vos sabés que a mí me gusta que el equipo juegue bien y ya dos veces. Creo que lo mejor que hicimos fue de visitante contra Mitre. Tampoco se jugó un gran partido y ahora tampoco. Defensivamente sí, me doy conforme porque ellos por ahí atacaban con cuatro y se mantenían bien las líneas. Fue un gol atípico que justo, sí, Nico lo agarra un poco cansado porque fue y vino, fue y vino y bueno. Pero si no, estaba más o menos bien marcado. La pelota parada de ellos estaba bien marcada. Pero sí, no, conforme no, porque el equipo sintió mucho el cansancio y no jugó bien eso, la verdad. De lo personal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís vos con tu rendimiento? Si tal vez estás un poco más en deuda de lo autocrítico que sos habitualmente. Sí, sí, creo que hice o hicimos un gran partido de visitante y hoy no tan bien, sí teníamos que con Galarza no pasar, no jugar. Nosotros tratamos de darle la responsabilidad ahora a los chicos, a los que juegan adelante, que ellos crean, que ellos corran, son los juveniles, que ellos abran y nosotros mantenemos el orden. Nosotros teníamos que cubrir que el medio campo con Galarza no entren por el medio. Por ahí jugaban con tren en el medio y nosotros éramos dos, por ahí se metían en el medio a la espalda de nosotros. Y bueno, nosotros teníamos que cubrir ese.